No quiero pensar en el pasado, si la luna nueva ya salió, y antes de que llegue la mañana quiero arrebatarte el corazón. Porque si una noche no regresas, como el río nunca vuelve hacia atrás, quiero darte hoy lo que me pidas, y por la mañana Dios dirá. Y así, así, bailar contigo, y así olvidar penas de amor, y así, así, soñar contigo, y así, así, juntos tú y yo. Y así, así, bailar contigo, y así, olvidar penas de amor, y así, así, soñar contigo, y así, 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 Y así, así, cantemos, dale. A ver. Vamos a cantar la primera. Y así, así, bailar contigo, ya se olvidar, penas de amor. Dale. Y así, así, besar contigo, ya se olvidar, penas de amor. ¡Bravo! ¡Para mí, por favor! Bueno, muy bien.